¿Qué dice el auditorio? Porque la pregunta la tenemos abierta desde la mañana. A ver, vamos, ¿qué dice el auditorio antes de entrar con Mayra Leyva? A ver, adelante, por favor. México Lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Dice el presidente de la barra de soberanías de abogados, todo lo que comenta el diputado está previsto en la ley, denota un afán protagónico, populismo legislativo, lo puedes, perfecto. Ahorita voy a, te metiera mi apreciado Héctor, pero ya por los tiempos, y está Mayra. Tony Ceja, ojo, buen día, ojo con el exceso en legislar y darle demasiadas atribuciones al Estado. La pérdida de la potestad ya está contemplada en casos repetitivos y excesivos de violencia contra un menor. Cuidado con abrir puertas excesivas de injerencia del Estado. Dice por acá, en el Código de Familia, me explica Héctor Contreras. Mario Rochil, la educación en el hogar es facultad de los padres o tutores, la violencia en familia ya está contemplada en la ley. Exacto. Corina, ya, eso ya existe en la ley, hay varias causales de maltratos físicos, psicológicos y por negligencia, omisión de cuidados. ¿Cuál es la novedad? Pues yo tampoco veo la novedad. Pancho Loera, muy completo programa, gracias, qué amable eres, gracias, gracias. Rosy Zamora, qué tristes los que les pasó a estos jóvenes, espero sea cierto y se pongan a revisar. No, claro que es cierto. Y claro que es cierto también que la CFE no más no y que el Patronato de Obras y que la Ciudad no hicieron, bueno, lo que la CFE no le dio mantenimiento, está claro. Pero la Unión de Comerciantes dice que ya lo habían advertido, no sé si es cierto, ellos dicen, es la versión de ellos, pero la cuestión es que eso no debió haber pasado. Eso sí es cierto, que tenemos, que cuando no son los baches, pues ahora hasta con los postes vamos a batallar. Beatriz Domínguez, todos estamos expuestos a los accidentes, hay que buscar soluciones y prevención hasta donde podamos. Me dice por acá, a ver, me había dicho, a Vigail, ¿dónde están las otras? A ver, Norma Barra, la chancla es un clásico que la madre mexicana tiene para corregir de insofacto una mala acción del hijo y que esta no se repita. Además, no necesita uno moverse mucho para tapar el objetivo. ¿Quién propuso esa tontería para ir, Javier Álvarez, para ir a darle unos chanclazos? Pues a mí sí me sirvió la corrección. Después a lo mejor te sientes con el papá, pero a mí sí me tuvieron que dar chanclazos y otras cosas ahí. Hasta en la escuela todavía me tocó a mí. Bueno, en la escuela andaba peleando, que no estoy justificando, pero la cultura me tocó esa última etapa. Nos agarramos a moquetes, era común. Y nos agarró la directora, a mí, a cuatro que nos peleamos. Y yo tenía como ocho, nueve años. Ya ves que hacen el recreo. Cuando vienes del receso, el recreo, te forman todos para entrar. Y nos puso delante de toda la escuela y nos agarró, nos desgreñó, nos cacheteó. Para que no se vuelvan a pelear. Tracas, o sea, esos eran los niveles. Todavía me tocó esa etapa de mí. Era una directora de la vieja escuela, o la school. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que... Pero bueno, Mayra, ¿cómo ves esta situación? Primero, al diputado de Escuchar. Y una nalgada inicia la violencia, dice. Bueno, mira, primero que nada, respeto todo lo que se ha hablado. Pero creo que hay una situación. Es muy difícil corregir a alguien. Primero que nada, instruirlo. No tenemos las bases. He hablado en otras ocasiones que no tenemos el librito como para cómo educar. Vamos a repetir patrones. Si me dieron, voy a dar. A veces lo llevamos al extremo, la violencia. Si bien es cierto, debemos educar con amor, con respeto. Eso es lo ideal. Exacto. Pero lo que sucede en la realidad dista mucho de esta situación. Y sí puede generar una controversia o un miedo al decir, bueno, me van a quitar a mis hijos. O cómo los voy a perder, ¿no? Lo que decía ahorita. O sea, me voy a quedar sin ellos. Explicaba el diputado, bueno, que hay algunas cosas que todavía se tienen que poner sobre la mesa. Y explicar mejor. Pero creo que todos necesitamos una manera de corregir. Los papás, si bien es cierto, hay mucha violencia intrafamiliar. Hay cada vez más niños lastimados de muchas maneras. Pero, pues, oye, te tienes que meter con la familia. Y la familia es mucho más allá. Las escuelas lo han tratado de hacer a través de la educación de escuela para padres. De darte pláticas. Pero también hay papás que no van. O hay escuelas que no lo hacen. O lo han dejado de hacer. O sea, claro, hay muchas medidas que se pueden. Y se tendrían que hacer dentro de los mismos hogares. Pero hay que, no podemos meternos más allá. Yo, como decía ahorita a un compañero aquí. Puedo denunciar a alguien. Pero no puedo evitar que se vuelva a repetir esa situación. Las autoridades no tienen la capacidad para manejar esto, pues. Imagínate. O sea, tantos casos. Y lo vemos en el área de seguridad, en las demandas, en las denuncias y de todo. ¿Cuántos nos lleva? ¿Cuántos nos lleva esto? Necesitamos corrección, sí. También ahí dice un libro muy, muy importante. Que es la Biblia. Es que tenemos que corregir. Porque nadie sabemos cómo hacer las cosas. Obviamente hemos visto, yo he visto videos donde hay demasiado maltrato. Las personas, sí es cierto, vamos a repetir. Violente. Violencia genera violencia. Si en mi casa yo veo que mi padre maltrata a mi madre, pues voy a verlo como algo después normal y lo voy a repetir. En mi relación de noviazgo, en mi relación de pareja, voy a manifestarlo. Hay un gran porcentaje de que voy a repetir esas mismas conductas. Y sí, muchas de las cosas que están sucediendo, socialmente hablando, de la violencia, pues son casos que sucedieron en casa. El otro día, atendiendo a un paciente joven de veintitantos años, me decía él, él está trabajando su ira porque le brota. Pero cuando él tenía como seis años, su papá lo golpeó mucho. Porque lo habían diagnosticado con TDA y no se aguantaba y no esto y no el otro. Pues lo golpeó mucho, lo golpeó a patadas. En una ocasión dice que lo siguió y se tuvo que esconder bajo un carro desnudo el niño para que su papá no lo alcanzara. Y es un joven que, o era un niño, dice, a los ocho años yo desee aprender a boxear para pegarle a mi papá. Y se le cumplió en la adolescencia. ¿Le pegó? Le pegó al papá. Pero la ira era contra su papá. Pero esa ira la siguió manifestando hoy de adulto. Ya no quiere más esto. Ya no quiere. Quiere parar, pero es un monstruo que se ha generado dentro de él. Y lo estamos viendo allá afuera. Y no necesariamente, o sea, con los niños. Estos niños ya crecieron. Nosotros ya crecimos. Yo también fui educada y de alguna manera me pegaron y me castigaron y también. Pero, pues obviamente yo no genero. Y si la he generado fue de manera inconsciente. Porque repetimos, te digo, me pegaron, yo pegué. Pero me corresponde a mí sanar esto. Pero hay grados de violencia. O sea, sí, un chanclazo, una nalgada, las formas, las maneras y dónde. Creo que eso es importante. Pero cuando yo adulto estoy con una preocupación, un exceso de responsabilidades, de problemáticas, o que mi relación de pareja no lo puedo reparar o no puedo solucionarlo, pues voy a generar una neurosis y dónde me voy a desquitar, pues con una personita que no se puede defender. Cuando hay alcoholismo, también lo vemos. O sea, todo lo que hay dentro de un hogar son muchísimas cosas. No nada más es la violencia que se está generando en el niño. ¿De dónde procede esa violencia? ¿Y qué capacidades tenemos para realmente orientar a los padres? ¿Cuántos adolescentes? Tenemos un alto índice de embarazos en adolescentes. ¿Qué educación traen para tener un bebé? Siendo adolescentes, ¿de dónde vienen? ¿Cómo van a crear a esos niños? No quiero decir que no tengan la capacidad. A lo mejor sí. Pero también nos podemos ir al extremo. No corrijo porque me dieron mucho, que así somos los seres humanos, o corrijo de más y también se sale. O sea, ¿cuál es la media? Sí, el respeto, el amor. ¿Cuál es la media? Por eso te digo, ¿cuál es la media? Porque se puede perder, la línea está muy delgada. Está muy delgada. A usted le ha pegado en chanclazos, sí, y sin tarazos y todo. A todos nos sirvieron, ¿eh? A mí me sirvió. Entonces, esto es muy delicado y claro, qué padre, qué bueno que se pueda dar. Ojalá todo mundo pudiéramos decir, vamos a educar a nuestros hijos en el amor y en el respeto. Cada persona somos diferentes. Cada niño necesita algo diferente. Para padre no se estudia tampoco, ¿no? No, ni nos dieron el librito ni el manual. Vamos en la práctica. Yo como mamá, yo no me levanté. Mis hijos ya están adultos ahorita, pero yo no me levanto ni me levanté queriéndome jorobarlos o queriéndome desquitar con ellos. Pero a veces son reacciones impulsos del ser humano por algo que está pasando. Y ni siquiera es con ellos. Pero no necesariamente es físico, también es verbal y el verbal no se olvida. El golpe se quita, pero queda acá. Exacto. Y esto se repite y se repite. Y lo estamos viendo, feminicidios, las manifestaciones de las mujeres, en las mujeres también hay violencia. O sea, por lo que tú quieras. Pero es una manera también de sacar esa ira, de sacar esa frustración, de sacar muchísimas cosas que no las trabajamos de otra manera. Y nos vamos a desquitar en quién. Pues en los más pequeños, en los que no se puedan defender. ¿Qué le recomiendas al diputado? Yo le recomiendo que al final de cuentas hagan un análisis más de fondo sobre lo que tiene que ver la familia, el cómo las clases que tenemos en nuestro país, la educación que tenemos sobre esto, el hacer una apertura mayor sobre a dónde dirigirnos. O que yo, mamá, estoy generando violencia, pero ya no quiero. ¿Qué hago? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué me pueden dar? Es muy difícil que un niño denuncie. Es muy difícil que un familiar se quiera meter. Porque estamos hablando de patria potestad. Ellos son los responsables, son los tutores, de alguna manera, con o sin conocimientos. Como empezamos todos como papás, los que tenemos hijos. Y que de alguna manera, obviamente, tenemos que corregir. Pero no sabemos a veces las maneras. Y cada individuo es diferente. Entonces, no quiero decir que uno necesite más golpes que el otro. Me preocupa a mí que le esté dando también todo el poder. Porque ahora, no puedes, también, si regañas a un niño, te va a la escuela, ¿no? Denuncian a los maestros y hasta con derechos humanos. O lo que pasó en Canané, en una secundaria, en donde un maestro de segundo o primer grado les llamó la atención y le dijeron, cálmate, maestro. Si no, te vamos a hacer una campaña negra. RDC y vamos a decir que acosaste a una alumna. O sea, tracas, o sea, me lo contó un maestro. Y dije yo, ¿qué? Digo, en mis tiempos el maestro todavía y no hace mucho. Bueno, sí, son unos 25 años, ¿no? Sí, 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 algo. Pero, digo, lo único que digo yo es, me preocupa, y lo digo como docente, como exdocente, una generación de que no le quitemos responsabilidades a los niños. Pues, de que no nos hagamos también de cristal y que, pues, en realidad, deban de someterse a autoridad, deban de someterse también a una disciplina, ¿no? Y que no llamarles la atención a los estudiantes o niños es violencia. Nomás eso, ¿cuáles son los, me preocupa quién va a poner los límites? Si la ley ya está o es ocio también para, habiendo tantos temas. Pero porque ya está ahí, como me dice el mismo, pero tengo muchísimos comentarios. Mayra, entonces, ¿algo más, conclusión para concluir? Bueno, mira, yo quiero decir que hagamos esto todos, que esto sea algo que nos mueva para ser mejores seres humanos y que podamos buscar ayuda, busquemos ayuda. Si las autoridades nos las ofrecen, bueno, que se abra una apertura a ver dónde puedo ir. Que no solamente sean las escuelas particulares, que sea también en las escuelas de gobierno y que los papás se involucren. Pero a veces las necesidades económicas o las situaciones son muy diferentes para cada quien. Totalmente. Y entonces eso va a repercutir. Y hay que tomarlo con mayor seriedad y saber hasta dónde, porque esto nos puede causar mucho miedo y temor, sobre todo a los padres que desconocen. Porque es amarillista la noticia, ¿no? De que me van a quitar a mis hijos. Pues así la presentó él también. Y además ya hay marcos legales, falta ahí asesoría también un poco más, porque si es para abrir el debate, pues mejor que haga favor, sensibilice. Pero la presentas así y uno se le pone, oye, espérame. Así es. A ver, no podemos convertir en la santa Inquisición. Un país que es que, o sea, digo, se debe de investigar, se van a meter también entonces. Es delicado esto. Es delicado y no se debe tocar así nada más por encima. Exactamente. Como parece que la están presentando. Gracias. Muchísimas gracias. Corto y vuelvo con más información.